Acá estoy, síganme, no voy a decir nunca más, síganme, síganme a mí, no se asusten. Eso lo dice el representante de un gobierno que acusa a los demás de populistas, pero ese, ese representante hizo lo que recién contaba Agustín y Coco. No lo dije yo, Andrés Bayones. Vuelvo con usted, discúlpenme la pausa, pero tenía que ver con el tema. Presupuesto 20-20... Perdón, este también es un signo de despedida. ¿Ah? Tratar de garantizar que los amigos y los leales queden en planta permanente, tengan el cargo, se aseguren el futuro, es un signo de despedida de este gobierno. Bien, pasamos al tema presupuesto 20-20. ¿Es un presupuesto lógico el que presentó el gobierno? ¿Es un dibujo? Es un presupuesto para cumplir, es un presupuesto que no tiene ningún tipo de lógica, sobre todo en una economía como la que estamos teniendo, donde no fijan un valor de la moneda dólar a futuro, en una economía dolarizada como la que tenemos en la Argentina, ningún otro parámetro... ¿Qué valor calculan ellos en ese presupuesto? Están hablando de un dólar de 67 pesos. ¿Para todo el 2020? Para el año 2020, cuando todos sabemos que ya el dólar ha superado los 60. Entonces, bueno, es para cumplir con la ley, han cumplido en tiempo y forma antes del 15 de septiembre con la presentación, pero además lo que nosotros criticamos es que es un presupuesto presentado y elaborado seguramente por el gobierno que después no lo va a ejecutar. Entonces hemos formalizado el pedido ante la comisión, que yo soy el secretario de la misma, que es la comisión de presupuesto, para que el presupuesto quede congelado hasta después de las elecciones, y después de las elecciones el gobierno que gane pueda mandar a su equipo técnico y económico a hacer un análisis y a generar las modificaciones que crea necesarias, que por supuesto luego se debatirán en el recinto, pero tener un presupuesto real y elaborado por quien va a ejecutarlo. Hoy se presentaron los datos de las cuentas públicas de septiembre y volvió el déficit primario, cerca de 22.000 millones de pesos de déficit primario, pero si le contamos el déficit financiero, en total son 70.000 millones más, es decir, casi 90.000 millones de pesos de déficit. Para el próximo gobierno, el tema de la deuda y los intereses va a ser muy pesado. ¿Cómo piensa que lo van a abordar? Bueno, me parece que este es el gran desafío que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Poder renegociar la deuda, no hay manera de salir de esta situación si no hay una renegociación. Ahora, hay que lograr una renegociación donde el cautivo no sea el pueblo, no sean los que menos tienen, no sean los jubilados, no sea el sector de la salud ni de la educación. Yo creo que ha sido muy claro en esto Alberto Fernández cuando ha planteado en el debate que tanto la educación como la salud van a ser prioritarias en su agenda. Todos sabemos que este gobierno hizo desaparecer el Ministerio de Salud. Han aparecido enfermedades que hacía muchos años no había en la Argentina. Hubo demoras en compras de tanto vacunas, refuerzos y también medicación retroviral. Así es, esto en el interior se ha sentido muy fuerte. Y también sabemos que la educación no ha sido prioridad. Hoy hemos visto un comunicado que han emitido los científicos argentinos desmintiendo al presidente sobre las cifras que daba del presupuesto durante el debate. ¿Deja una bomba económica a Mauricio Macri medio, digamos, solapada, tapada, enmascarada para Alberto Fernández? No, yo creo que deja una bomba de tiempo económica pero fundamentalmente social. La economía hoy está atada a la crisis social que vive la Argentina. Si no hay una solución, si no dejamos de pensar cómo piensa este gobierno, que los números tienen que cerrar, sin importar si lo hace con la gente adentro o con la gente afuera, es muy difícil resolver la crisis social que vive hoy la Argentina. Hablando de números, Coco, inflación, mañana se van a saber, ¿no? Mañana se van a conocer. Jamás dice, bueno, de ese problema somos responsables nosotros, ¿no? Siempre hay responsables externos. Sí, siempre en la crisis hay ganadores. Los ganadores, están muy claros, son los amigos del presidente, son las grandes corporaciones, son las empresas de servicios, son los bancos. El problema aquí es que perdió la mayoría del pueblo argentino, que perdió el ciudadano común. Mira, este dato que dio hoy el Fondo Monetario Internacional, que vamos a cerrar con más del 57% de inflación, nos pone en el podio de la inflación mundial. Salvo Zimbabue y Venezuela, Argentina queda en tercer lugar en materia de inflación. Y séptimo mundial, según leí en VAE Negocios hoy a la mañana, séptimo mundial como país en recesión. Correcto. O sea, país en inactividad. Correcto. Top ten. Bueno, nos ha llevado algún podio también, Macri. No hay que quejarse de todo, Bayón. Sí, lamentablemente ninguno de los números le cierran a la Argentina. Cierra sí para el Fondo Monetario, cierran para los que apostaron por la bicicleta financiera y cierran, reitero, para los amigos del presidente. Lo que nos hace pensar si el presidente se equivocó en el plan económico o si fue algo absolutamente planificado. Y si así fuera, después del 10 de diciembre me parece que va a tener que explicarle a la justicia todas estas decisiones económicas y políticas que ha llevado durante estos cuatro años. Bueno, pues ayer, después del 12 de diciembre. Y Frank Kong, Juan ihm, ¿ pues ayer oble, pues leí. Quieres decir personas ayer oieve a la gente del Álal amigos del Álal sò. No, pues ayer, pues leí o fuerte y simplemente polvo al�ima, y accuracyistas como este evento. Yucarmos cuando te permönos,